Queridas amigas y amigos, buenos días a todos. Como ya se ha recordado aquí esta mañana, acaban de cumplirse 20 años del acuerdo por el que se creó la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, SERLA, una institución de naturaleza pública que desde su puesta en marcha viene gestionando en nuestra comunidad los procedimientos para la solución autónoma del ejercicio de esa autonomía colectiva, de los conflictos laborales colectivos, contribuyendo así a reducir la conflictividad judicial y a mejorar y a hacer más fluidas las relaciones entre trabajadores y empresarios. De esta manera, yo creo que puede afirmarse con rigor, y yo quiero aquí esta mañana reconocerlo, que el SERLA forma parte e incluso más está en el propio origen de esa cultura del consenso, del diálogo y de la concertación social tan arraigada entre nosotros, tan arraigada en Castilla y León. Su creación surgió de un compromiso, del compromiso alcanzado entre CECALE, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras en el primer acuerdo interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, suscrito en el ya lejano año de 1996, en septiembre. Debe recordarse, lo ha hecho ya el secretario general de Comisiones Obreras, que los acuerdos de este tipo tienen fuerza de convenio colectivo entre las partes. Su efectiva constitución se produce en diciembre de 1997, que es la fecha en la que la Junta de Castilla y León se unió al acuerdo bipartito previo y se incorporó al patronato de la Fundación, iniciando de esta manera su apoyo y su colaboración con ella. Desde entonces, año tras año, el presupuesto de la comunidad establece la correspondiente aportación económica anual que va a decir el presidente de la Junta adecuada y suficiente para el funcionamiento de este servicio. Los datos demuestran que aquel conjunto de decisiones fueron, sin duda, un acierto. Que aquella apuesta, una que ya hubiera sido desarrollada en otras comunidades autónomas, constituyó también un acierto en el caso concreto de Castilla y León. Y de esta manera, en todos estos años, el SERLA ha demostrado ser un instrumento altamente eficaz para evitar procesos judiciales y lo ha hecho, además, con un alto grado de satisfacción de las partes en conflicto. En concreto, desde su puesta en funcionamiento, el SERLA habrá tramitado más de 4.000 expedientes que habrán alcanzado, afectado, beneficiado a 1,8 millones de trabajadores y a más de 120.000 empresas con un porcentaje de acuerdo del 43%. Unos resultados que, sin duda alguna, podemos compartir son, sin duda, positivos. Especialmente significativos han sido, además, todos los acuerdos logrados en circunstancias extremas. Cuando, ante una convocatoria de conflicto, de huelga, se ha conseguido sentar a ambas partes y llegar a una solución, lo que ha ocurrido en el 41,5% de los procedimientos de este carácter que el SERLA ha tramitado. ¿Qué duda cabe que todo evoluciona y que estos resultados invitaban a dar un paso más? Por eso, hace justo un año, en septiembre de 2015, tras conocer y valorar y exponer, recuerdo el entusiasmo con que me lo trajisteis al despacho, el modelo ya adoptado en alguna otra comunidad, CECALE, Comisiones y UGT, alcanzaron un nuevo acuerdo en materia de solución autónoma de conflictos laborales en el que por primera vez se contemplaba la posibilidad de que el SERLA conociera también de conflictos laborales individuales. Unas pocas semanas después, el 27 de enero de este mismo año 2016, suscribíamos en el marco del diálogo social cinco importantes acuerdos en materia económica y social. Ahí está la estrategia de empleo, de formación, de igualdad y de seguridad laboral para el periodo 2016-2020, el plan de empleo del 2016, iniciativas en materia de vivienda y de renta garantizada de ciudadanía, y el último de ellos se refería precisamente al SERLA. En él, los firmantes nos comprometíamos a impulsar y a adoptar las medidas necesarias para la efectiva asunción por el SERLA de los procedimientos de conciliación, mediación y de arbitraje en conflictos individuales laborales y establecíamos al efecto un calendario de actuaciones. Es decir, que ese calendario se está cumpliendo puntualmente. Pues bien, el desarrollo de lo anterior, el pasado 30 de septiembre, aquí también se ha repetido, se firmó el acuerdo tripartito entre la Administración Autonómica y los principales agentes sociales y económicos de la comunidad, en el que ya se establecen las condiciones de cumplimiento y de financiación para que el SERLA asuma efectivamente sus nuevas funciones. es en virtud de ello que a partir de mañana 3 de noviembre de 2016 el SERLA comenzará a intervenir en conflictos individuales sin reclamación de cantidad en la provincia de Valladolid que se ha elegido y va por ello a actuar como territorio lanzadera del nuevo sistema. En esta provincia esta nueva vía va a convivir hasta el 31 de diciembre de este año apenas dos meses con la posibilidad de seguir tramitando los procedimientos como hasta ahora ante la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León. Tras su puesta en funcionamiento en la provincia de Valladolid el nuevo sistema deberá extenderse paulativamente al resto de la comunidad de modo que el 31 de diciembre de 2017 al fin y al cabo ahí al lado se encuentre implantado en toda ella dando servicio en las 10 áreas 10 en las que actualmente se estructura en la comunidad la jurisdicción social que son como perfectamente conocéis las de León y Ponferrada en la provincia de León y las que se corresponden a las otras ocho provincias en cuyas capitales existen juzgados de lo social. En la práctica la extensión de este nuevo modelo a cada una de las áreas se producirá como es lógico una vez que estén disponibles los medios materiales y fundamentalmente los medios personales necesarios. como cabe imaginar en primer lugar será preciso seleccionar y disponer de los espacios físicos adecuados para la realización de estas funciones. Una vez acondicionados los mismos hace falta contar con las personas que en realidad van a dar vida al sistema. Unos medios personales que como de alguna manera aquí se ha apuntado ya van a ser de dos tipos. Por un lado en cada una de las áreas y sedes existirá un elenco de mediadores que estará a disposición de las partes. En el caso pionero de la provincia de Valladolid esa lista cuenta ya con 36 mediadores. Cuando se plantee un conflicto cada parte elegirá un mediador de la lista disponible de manera que en principio aunque el objetivo final debe ser más sencillo en cada conflicto intervendrán por tanto dos mediadores uno a designación de cada parte. Y por otra parte junto a los anteriores en cada área y sede existirá también un personal técnico y de apoyo que realizará toda la tramitación formal a través del procedimiento pactado en diálogo social de contrataciones entre demandantes actuales de empleo no ocupados inscritos en el servicio público de empleo de Castilla y León personas que además de la formación que ya acrediten recibirán la formación pertinente para el desempeño de sus nuevas responsabilidades. Conforme estén dispuestos en cada una de las áreas los anteriores medios personales y materiales se irá determinando esa fecha concreta a partir de la cual comenzará a funcionar en ella el nuevo sistema siempre repito contando con esa fecha tope que nos hemos marcado del 31 de diciembre de 2017. Esta es en resumen la forma en que va a producirse el despliegue territorial y temporal de este servicio. Entendemos y así lo hemos valorado siendo también muy conscientes de algunas cuestiones que podían en principio plantear o presentar más dudas y más reservas que este nuevo modelo hermano ya implantado y con gran tradición en los conflictos colectivos puede aportar valor añadido también a los conflictos individuales al ir más allá de una mera conciliación que la ley marca como preceptiva siempre con carácter previo a la vía judicial y poner especial énfasis en las funciones de mediación se trata este de un aspecto en el que por definición la clave se encuentra en la confianza aquí hay dos conceptos que desde que se me explicó el sistema entiendo constituyen la clave del mismo la autonomía colectiva se ha dicho con palabras muy gráficas el conflicto corresponde a las partes y la solución debe corresponder a las partes hay un principio de autonomía reflejado y reconocido en la propia constitución que hacemos efectivo también o que desarrollamos a través de este principio mi propia experiencia de apoyo entusiasta al proceso de diálogo social tripartito no establece ningún tipo de reserva sino todo lo contrario para el impulso para el ánimo y para el visto bueno del proceso de diálogo social bipartito y hay un segundo concepto clave que es precisamente el concepto de confianza confianza que las partes depositan en la intervención y en el criterio de unos concretos mediadores con nombre propio y apellido con rostro conocido designados por ellas mismas esta característica que es una característica que introduce en el procedimiento de solución una cierta subjetividad y en este caso la subjetividad ayuda a la solución del conflicto impide en buena medida que este procedimiento se pueda o se deba realizar en el seno de órganos administrativos servidos por funcionarios públicos que en ningún caso estarían a disposición de las partes para ser designados por ellas sino que acceden a sus puestos de trabajo mediante los pertinentes procesos selectivos o de provisión en aplicación de los principios objetivos de igualdad mérito y capacidad pero como muy bien se nos ha indicado aquí es también muy importante que los mediadores tomen conciencia de que su papel no es el de defensa de una de las partes sino representación de las dos y de consumo para la búsqueda de un acuerdo entre ellas la realidad anterior nos obliga en todo caso y yo quiero aprovechar este acto aquí en la consejería de empleo a reiterar el reconocimiento al trabajo y a la labor que vienen desempeñando las oficinas territoriales de trabajo de la junta de Castilla y León y a agradecer dentro de ellas la excelente labor desempeñada por los técnicos de las unidades de relaciones laborales de dichas oficinas que han sido hasta ahora y que lo seguirán siendo hasta que se produzca como digo la implantación efectiva del nuevo modelo en cada territorio los encargados de coordinar en su ámbito las funciones de mediación arbitraje y conciliación que ahora irá asumiendo el SERLA todo ello desde la completa seguridad de que estos profesionales públicos querido consejero de las oficinas territoriales de trabajo van a seguir desempeñando con la misma eficacia y eficiencia las importantes tareas que tienen asignadas en otros aspectos de las relaciones laborales como autoridad laboral incluidas las del conocimiento de los conflictos individuales con reclamación de cantidad amigas y amigos se ha dicho y es cierto que el nuevo modelo que vamos a implantar va a suponer un mayor desembolso coste económico para la junta de Castilla y León me refiero a esos necesarios costes de asistencia técnica gastos de contratación y formación de los medios personales gastos materiales compensaciones de los mediadores sin embargo a pesar de ello también es cierto y verdad que va a generar grandes ahorros para la sociedad en su conjunto y eso es lo que realmente importa las partes que eviten acudir a los tribunales gracias a este sistema ahorrarán gastos ahorrarán tiempos ahorrarán esfuerzos en procedimientos judiciales que además lo sabemos bien muchas veces son traumáticos en las relaciones laborales y en las relaciones personales y en paralelo la administración de justicia aquí presente gracias siempre también ahorrará costes asociados a la tramitación de los procesos judiciales sociales pudiendo además ser más ágil en la tramitación de los asuntos sometidos a su jurisdicción los agentes económicos y sociales se han atrevido a realizar una estimación de los ahorros que pudieran producirse precisamente en el ámbito de la administración de justicia algún dato se ha aportado aquí también esta mañana Miguel gracias nosotros creemos que es en principio difícil hacer una estimación tan precisa que dependerá de muchos factores y que además se extenderá a muchos intangibles pero es desde luego constatable que se producirá un ahorro notable por eso estamos ya ya lo hemos iniciado es verdad que el gobierno de la nación aún se encuentra en funciones en conversaciones con el gobierno para que reconociendo los ahorros que va a generar en sus arcas este nuevo sistema se corresponsabilice y contribuya en parte a su financiación y al respecto las perspectivas en funciones son positivas en las comunidades que tienen transferidas las competencias de justicia no es necesario negociar tal compensación pues la propia comunidad se beneficia directamente de los ahorros no es el caso de la Junta pero como servidores del interés general creemos que el punto de vista que en este caso debe primar es el del beneficio para la sociedad y por ello vamos a ser la primera comunidad autónoma que apuesta por este sistema sin tener transferidas las competencias en materia de justicia y es un orgullo que así sea aunque en principio suponga un mayor esfuerzo económico para nosotros amigas y amigos finalizo con la asunción por parte del SERLA de la resolución de los conflictos laborales individuales ponemos en marcha un nuevo modelo que va a conllevar importantes ventajas y ahorros en tiempo y dinero para toda la sociedad y que sobre todo va a mejorar las relaciones entre trabajadores y empresarios que en su representación mayoritaria hacen este nuevo ejercicio de su autonomía colectiva va a favorecer que sigamos avanzando en la consecución de un clima de estabilidad y de paz social favoreciendo las soluciones basadas en el diálogo y en el acuerdo es el momento de recordar una vez más la importancia en Castilla y León que viene teniendo desde su arranque hace ahora 15 años el diálogo social en efecto el 9 de noviembre del año 2001 se firmó un acuerdo que hundía sus raíces en otros acuerdos y esfuerzos de diálogo social pero que sentaba las bases de algo que posteriormente incorporamos al estatuto que se convirtió en la ley de creación del consejo de diálogo social y que sobre todo y algo más que pura estética ha sido una forma común de trabajar la visión de que entendía que ocho ojos veían siempre mucho más y mucho mejor que dos ojos exclusivamente aquel acuerdo para el impulso del diálogo social en el que yo quiero hoy reconocer a las organizaciones firmantes y también a las personas que lo han hecho realidad en el que yo quiero recordar hoy a las personas que en aquel momento lo firmaron Chuchi Pereda en nombre de comisiones obreras Fermín Carnero en nombre de la Unión General de Trabajadores y José Lías Fernández Lobato vivito y coleando afortunadamente en nombre y representación de CECALE hay que poner en valor el diálogo social es una fortaleza de Castilla y León es una seña de identidad de nuestra forma de hacer las cosas y es un factor esencial de nuestra estabilidad institucional y de la solidez de las políticas económicas y sociales que en Castilla y León venimos aplicando por eso estamos decididos a seguir transitando esa senda del diálogo y por eso una vez más procede a agradecer la responsabilidad la implicación y el sentido de comunidad que en todo este tiempo vienen demostrando los agentes económicos y sociales de Castilla y León os invito a todos a que sigamos recorriendo juntos esa senda en beneficio de la sociedad de Castilla y León muchas gracias a todos aplausos gracias